Porque esta noche El amor más puro y sincero Omarcito Rojas Para el 97 Para mi amor, 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 amor Mi linda amiga Mi pequeña princesa Mi hermosa Jenny Mi pequeño Santi Y que venga chao Suave, suavecito Paña, 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 paña Paña, 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 paña Paña, 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 paña Dice Yo quiero ser Ahora Dice Para la bella china Y que sí Bienvenida soy Para el 97 Mi compadre Lalito J.E. Sí Vania 97 Joven y Lumpita Vanidoso Vania Son Ahora Producciones Vázquez Y dice Las calles nos vieron crecer El baño nunca se va a deshacer Toda la dieciocho Nunca va a desaparecer Para el timidona Pinky Para el diablo pelón famoso Chiqui Jazz Nunca vamos a desaparecer Ano noventa y siete Y que van a ser Lalito viejito No que unen el boulevard Se te está yendo la cara chueca Banzón No Levanta tus picotes Quizás Para el más abenito minón El famoso pilota Maldito llama Casis Sigue Catolín Megarrumba Poderosos matagatos Vamos a Charlie Jr. de Abrito Publicidad de hechizos Los malditos Vázquez Chao Producción Mundo Primer aniversario Pisa las estrellas Pisa las estrellas ¿Cómo? Yo quiero ser el que besan tus labios Ahora Panea noventa y siete Carina Las hermanas veneno Muy bellas Panea noventa y siete Ahora El Vicky Recky Cabez con los impienes Ocinta y dos Susurrito Mundo Benito Minos Nocturnales Bulebar Lalo de grito Malditos Vázquez Cholo Cholito Para polla hermosa Carencita Y las chicas guapas, suave, suave Pania, 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 pan Pania, 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 pan Pania, pania, chau Y el famoso Seguirrequipa, seguirrequipa Ahora, las hermanas veneron La hermosa carecita Y son, generales del imperio Para Marta Pikachu Para Pasitas de la Once ¡No! Ahora, para el 97 El famoso Pasitas Su chaleco Todos los videos Formaditos grabando República Sonidera Pasitas TV Sonidero Latino Y el famoso Raúl Sonideros en Movimiento de la Once Unos videos esta noche ¡No! Se llama Para Cami Estefany Y la mano es gobernable Para la bella China Y Jessie Ahora Si tuviera paletería Le regalaría cinco paletas Como no las tengo Le regalo cinco letras Le damos y nos lo dice Señora Amor, 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 amor Y yo quiero ser Suave, suave Suave Mira nada más Se les va a ir la cara chueca A todos esos que están grabando Panía Panía Panía, 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 pan Panía, panía, pan Panía, pan Panía, panía, panía La China Para Jessie Que venga ya Panía, 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 panía Noventa y siete Ahora Panía noventa y siete Y las chicas guapas Quizás Para quien la pura letal Los hijos del barrio Solo necesite algo Internacionales que payasos Ahora Para caballo Samorilis Familia Juárez Amor, amor, amor Siempre Bogar Renegado Ano 97 Se te va en la boca chueca Producciones Vázquez Y el Minion Mayor Ángel Garelli Ahora Para bailes solideros Sacate el co Mi compadre Chifo Cargate, sacate el co Quizás Para Jerry Lampuria Letal Hijos del barrio Bandia Pañales Zona Azul Quizás Y ahora sí Yo quiero ser En pancitas quisiera ser Bermuda O Chorcito No ¿Cómo se llama? Para la vía china Que se pasa a retirar Mi compadre Lalito J.B Y Jessie El sonido Bogar La mala mujer Hasta Puebla Baila 97 Estos ya no tienen cara Estos ya no tienen cara Ya están todos chuecos ¡Mongri! Ya se debe haber enderezado el Monty ¡No! Ahora sí al pancitas Todos sus clubes Millions Quisieran ser Bermudas Chorcitos Lo que sea Van a 97 Esta noche Yo quiero ser Para ustedes Impresionante